Como parte de los trabajos del movimiento antorchista por mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos, la dirigente regional de Jalapa, Minerva Salcedo Vaca, sostuvo una reunión de seguimiento con el alcalde de Coatepet, Ricardo Palacios Torres y autoridades de gobierno del estado. En entrevista, Minerva Salcedo Vaca explicó que el alcalde se comprometió de incluir en el programa de obras a tres colonias del municipio, por lo que el día de ayer se comenzó con los trabajos en la colonia Gobernadores de introducción de red de agua potable, además de programar una fecha para iniciar los trabajos del tanque elevado de agua potable y la red de conducción para la colonia 2 de marzo y el asfaltado con calizo del acceso de la colonia Palo Blancal, el cual es de un kilómetro. Ayer esos puntos son los que estuvimos viendo. En el caso de Palo Blancal se acordó que el próximo jueves 13 de este mes se somete a Cabildo, un cambio de obras porque pues ya nos querían estar dejando fuera y al Consejo de Desarrollo Municipal. Y es la colonia 2 de marzo para iniciar lo del tanque elevado y la red de conducción está condicionando a que podamos entregar la escritura del predio donde se asentó nuestra colonia 2 de marzo que esté a nombre del gobierno del Estado. Ese es un predio que se compró por patrimonio del Estado y en esa medida ya puedan hacer su propuesta o cambio de este plan de obras. Esos son los temas que se acordaron. Señaló que para la realización de estas tres obras se tiene un presupuesto de cuatro millones de pesos, con lo que se beneficiarán a más de mil familias. Obra de acceso a su colonia con acondicionamiento y arreglo, tanque de agua y línea de conducción y en la otra colonia ya es la red de distribución con todas sus tomas domiciliarias. De igual forma, dijo que también se incluyó el punto de los comerciantes antorchistas, pues hace una semana los comerciantes que se encontraban vendiendo su mercancía alrededor del mercado fueron desalojados de manera arbitraria por granaderos y fuerza civil, enviados por el gobierno del Estado a través de una petición del Ayuntamiento de Coatepet. Nosotros tenemos 12 compañeros en una zona donde la están resguardando que no se han podido ubicar porque ellos ya establecidos vendiendo ahí más de dos años, más o menos, no han podido estar. Entonces nosotros tuvimos que tratar ese tema. Para pedirle ahí al jefe de asesores del secretario de gobierno, que es con quien se coordinó esta reunión, que de inmediatos quiten la fuerza pública. Aquí en Veracruz no se puede estar teniendo con la ley del garrote a los veracruzanos para someterlos a caprichos, a condiciones, a todo lo que quieren hacer las autoridades. Recordó que anteriormente había un proyecto de reubicar a todos los comerciantes a una plaza para ahí ofertar su mercancía. Sin embargo, ese proyecto no funcionó, pues al estar alejados del centro, las personas no acudían a comprar, por lo que los comerciantes, al no registrar ningún ingreso para sus familias, decidieron regresar a vender su mercancía al mercado. Incluso nosotros la aceptamos. Se fue a probar, estuvieron nuestros compañeros ahí casi 15 días, pero ni las moscas se paran. Entonces, esa plaza que están ofreciendo como opción donde se pueda vender, realmente es puro cuento, porque ahí no hay una gente que se acerque a comprar. Entonces, es orillar a la gente a que se muera de hambre, o bien que agarre otros caminos ilícitos, como es a lo que se le orilla a la ciudadanía cuando no se les ofrecen condiciones de trabajo dignas. Y por eso, a pesar de que nuestros compañeros estuvieron en esa plaza, definitivamente la abandonaron, porque ahí nadie va a comprar. Por último, la dirigente regional dejó en claro que estarán vigilantes de que se cumplan con todos los acuerdos establecidos. Y en caso de no cumplir, el movimiento antorchista se estará movilizando hasta que las obras sean ejecutadas al 100% y los comerciantes puedan vender sus productos sin ser molestados por las autoridades. Si en estos días nos resuelven, pues vamos a tomar acciones, porque cómo va a estar una familia sin tener con qué ingresos sostener a los hijos. En esa medida, nosotros le pedimos ahí al coordinador de asesores del secretario de gobierno que le transmitiera nuestra inconformidad y de inmediato que pudieran desocupar el área que le fueron, ahora sí, a invadir los granaderos a nuestros compañeros en el mercado de ahí de Coatepec, que no han podido estar vendiendo. Y para el caso de las obras, que esté atento el presidente a cumplir sus acuerdos, porque de lo contrario, nosotros nos vamos a movilizar, vamos a denunciar las actitudes de tanta represión ahí en Coatepec y los atropellos del presidente de no atender las necesidades de la gente. Informo para ATV, desde Veracruz, Itzel Miranda.